¡Suscríbete al canal! ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Intentado. Pero ahora me encanta la carne. ¿Hace cuánto estés? Mi mamá se muere. ¿Tu papá? ¿Cómo sé? ¿Por qué estás con nosotras, eh? En serio te hace feliz. ¡Oye, qué partida! ¡Oye, qué partida! Y luego pasaron como... como tres años y conocí a Hernández. ¿Alguna que lo contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. So, ¿qué pasa? Sí. talked aался. Sí. ¡Cao Chau. Chau Gracias.